Por ser cabrón y violento, de mucho temperamento No lo podían destapar En la cuadra les dijeron que el caballo era muy bueno Y lo tenían que castrar Si las primeras se queman, las segundas salen buenas Las últimas salen más Así empezó el Valentino, haciendo errores seguidos Y los logró superar La cuadra, los arbolitos, los santos y los arados Dieron cuido al animal Pero la cuadra y Lucero, los hizo ganar dinero No lo han podido parar Año 2019 No más pa' que lo recuerden No se les vaya a olvidar En el roble de Plateros El Valentino fue el bueno Y el terfilez fue a ganar Saludos a la familia Mesta A Yoki, Cirilo Díaz, El Pichi, Compa Y estos son los Mendoza ¿Qué más tiene? ¡Primón! Hay un dicho que es muy bueno No hay enemigo pequeño No se vayan a confiar La huichita lo retó Pero dos meses perdió Dudas no había que aclarar Reina de las cuatrocientas El Valentino la reja Que no prepesaba más Hoy maquinaria gritaban Y esa vez se la llevaban Que error hizo al despegar Los dueños del Valentino De la pestaz y sus hijos La volvieron a retar En el roble se jugaba El Valentino ganaba Casi faja fue a sacar Ese carril, las carretas En San José de Montes Siempre se va a recordar Hay el don Julio 70 No hay un problema Y el Valentino a cobrar Es el señor Al estilo Zacatecas Voy a cantar un río Se lo dedico a un baño Es un dueño muy querido, y aunque no tiene requisito, pocas veces ha perdido. El mesquite, Zacatecas, y en la cuadra, tres potrillos. Los Ramírez, encargados de este bonito potrillo. Quiero ganar con la cuadra, ese no era lo que quiero. Unos cinco mil. Denme claro. Denme cuatro, mirando. Cuatro. Cuatro. Miren los Ramírez. Ramírez, 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 Ramírez. Así fue como llegaron a la cuadra el sol, señores. Y Gerardo con su padre orgulloso estaba el hombre. Había que calar el cuarto, ya no querían más errores. Así el príncipe, señores, se llevaría la victoria. Un pendiente que tenía, con la yegua, mariposa. Tus carreras había perdido, pero cambiaron las cosas. Y ahí le vamos a la gente de Carreras Mendoza. Y a la familia Jiménez. Y estos son los Mendoza. ¿Qué más quieren? ¡Primo! Cuando se hace un buen equipo, siempre salen bien las cosas. El caballo agarró racha después de la mariposa. Pajarito fue el siguiente, no fue pieza y pa' la bolsa. Muy confiada, iba una yegua, rancherita, ese era el nombre. Pero el príncipe venía, para hacerles un desorden. Y también ganó almanitas, fueron dos veces, señores. Siete leguas, el carril, la tierra, doscientas varas. Baja y blanco, le sacó a esa mentada gitana. De ganarle, venía al chango, en plateros, fue la hazaña. Por no conocer al saño, se metieron en problemas. Esto fue en Villadecos, el estado, Zacatecas. Ahí perdieron la racha, les ganaron la carrera. Pero el 22 de marzo, en el carril, la carreta. Doscientas cincuenta varas, del caballo era su tierra. Le ganó a ella, la rielera. Y los Jiménez, se la lleva. Música 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 Música